¡Suscríbete! Aunque yo creo que ya la mayoría de gente se ha dado cuenta de esos cambios Bueno, sin más preámbulo, comencemos Se han reducido los precios de los rangos 1 a 4 de maestría de todos los héroes Algo muy importante para mucha gente porque, vaya, no es de negar que estaban muy muy altas las maestrías Es decir, sí, súbanles un poco para que utilicemos la experiencia, la reputación y esas cosas Pero se pasaron Entonces, ahora el rango 1 te cuesta 25 mil de reputación o 25 monedas El rango 2, 75 mil de reputación o 75 monedas El rango 3, 150 mil de reputación o 150 monedas Y el rango 4, 250 mil de reputación o 250 monedas Además, se han reembolsado todos los rangos comprados entre el rango 1 y el rango 4 con un símbolo de maestría gratuito Es decir, que toda la gente que compró los rangos antes de esta actualización y gastó dinero extra Porque pues estaban mucho más caros, claro Les reembolsaron ese dinero con unos nuevos símbolos que se llaman símbolos de maestría Los cuales en el anterior video les mostré que los pueden canjear por cualquier rango de cualquier héroe Han eliminado todas las restricciones de nivel de cartas de encontrarlas en los cofres Es decir, que ahora ustedes pueden encontrar todas las cartas en los cofres de cualquier nivel Ya no es que solo en cofres de diamante hayan épicas o algo así No, en cualquier cofre les pueden salir cartas de cualquier nivel Ahora podrán comprar una llave de mega cámara durante la última semana del mes Para los nuevos jugadores podrán empezar a jugar PvP o jugador contra jugador desde el nivel 3 Antes era desde el nivel 5 Yo creo que deberían seguir dejándolo desde el nivel 5 o más alto Porque de verdad que la gente tiene que practicar muchísimo antes de entrar a jugador contra jugador Bueno, eso opino yo Actualización del marcador Bueno, en mi opinión esto sí era algo súper mega recontra re hiper importante Que afortunadamente al fin lo hicieron Reorganizaron el esquema para poder leer y compararlo mejor Ya podemos ver bien como el equipo, cuál es cuál Qué tiene este que no tengo yo y cosas así Se ve mucho más organizado Han añadido los totales de equipo que vamos, eso hacía mucha falta Tú querías saber al final qué pasó, cómo quedó todo el compilado y no sería Han añadido el oro total Pero el oro total solo te aparece a ti visible hasta que la partida acabe Ahora el texto del tiempo es preciso cuando se muestra el marcador al final Ya que antes estaba saliendo duración 0 Y uno como que como así No salía la duración de la partida, ahora sí sale Ahora los héroes enemigos que no eran visibles al final de la partida Aparecen con los valores actualizados cuando ésta acaba Han mejorado la legibilidad del marcador tras la partida Y ahora la dificultad de los bots se representa con texto, no con estrellas Bueno, a simple vista es notorio el cambio Ya está todo mucho más estructurado, ya las cartas no se superponen Porque antes se veían la mitad de la carta, no se veían bien o no cargaban todas Te faltaba mucho el compilado total Que ahora sí aparece, lo que me parece buenísimo Total de kills, de asistencias, de muertes, de bajas, de torres Eso sí me parece muy 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 bueno que aparezca Todavía tengo la duda porque si no estoy mal aquí está diciendo total de kills, total de muertes y asistencias Y en el siguiente es el total de minions Es decir, no hay nada que me esté mostrando ahora las torres Si no estoy mal, si sí está el dato, alguien dígame dónde está Pero siento que todavía falta el dato de las torres, por ejemplo Y no sé, aún del todo no me termina de convencer esta interfaz Es que siento que ahora como tienen que poner oro Tienen que poner la cantidad de gemas La cantidad de puntos de cada atributo Se ha llenado el marcador de tanta información Que aunque ya está la información que faltaba Aunque creo que faltan las torres Pero ya está mejor, más completo Siento que aún le falta mejorar el diseño Aún me parece que está demasiado atiborrado de cosas Entonces no sé ¿Ustedes qué opinan chicos? ¿Les gusta este nuevo marcador? ¿O sienten que aún le falta por mejorar? Otro detalle importante es que este marcador está con un bug muy feo Y es que cuando ves repeticiones No puedes ver el marcador Ni al terminar la partida, ni al empezar En ningún momento, no aparece Entonces por ejemplo Hay veces en las que queríamos ver alguna partida O queríamos hacer la transmisión de alguna partida Hacer el casteo No se puede Porque no puedes saber ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está todo? Entonces súper importante que arreglen ese bug Porque pues hace falta el marcador Claro que sí La tienda de cartas también tuvo varios cambios Súper importantes Y muy buenos Y también súper necesarios Como por ejemplo Han añadido un panel de estadísticas A la tienda de cargas Este muestra el valor actual De todas las estadísticas Vaya que si hacía falta eso O sea Comparado con la anterior Paragonal 3 de la V40 Tú podías ver las cartas que te daban Cuántos puntos tenías Y llevar como un control al respecto Ahora pues No Hasta que disparabas O algo así Te das más o menos cuenta De cómo ibas Ay pero gracias a esta tablita Ahora ya estamos un poco más informadas Así que Bien Esta tabla Hacía falta Ahora el coste de oro mostrado Se actualiza correctamente En cartas de cultivar Se ha añadido un mensaje especial Para cuando se intenta jugar una carta Para la cual faltan recursos También si se dan cuenta En la parte izquierda En los atributos Te sale un signo de admiración Indicándote Qué atributos Son los que te faltan Esa mejora Me gustó Me gustó Bueno mi gente Ahora vamos con el nuevo creador de mazos Aquí les voy a dar el ejemplo Con el mazo de Comtes De paso aquí Aquí pueden ver El mazo que tengo No había podido Publicarlo antes Me habían pedido Que mostrarles los mazos Con los que he jugado Pero bueno Por distintas circunstancias Falta de tiempo y demás No he podido hacer el video Mostrándoles bien los mazos Pero aquí lo tienen Aquí ya de paso lo pueden ver Y si desean saber Qué gemas tengo Bueno están estas Si ustedes ya desean verlas a fondo Pues pausan el video Listo Ahora analicemos un poco más Esta interfaz En mi opinión No me gusta O sea sí me gusta Que ahora esté el mazo Y las gemas Porque si hacía falta Tenías que ir antes Al final de todo ese montón de pasos Para ver qué mazo habías hecho Me gusta que ya se vea Pero no me gusta Cómo lo hicieron Siento que todo está Súper aparetado Como todo pelea contra todo No me gusta que la parte de acá Este super puesta A las cartas Se las está tapando Hay una parte Que es la carta que no se ve Entonces No me gusta en mi opinión Cosas positivas Que ahora sí se nota bien Qué cartas tengo escogidas En el mazo Ya resaltan mejor Antes no lo hacían Otro detalle importante Ya sabes muy bien Qué carta es pasiva Y qué carta es activa Bueno En este caso Aquí a la derecha Lo pueden ver Dice pasiva Después del nombre De la habilidad Y busquemos alguna Esta por ejemplo Esta ya dice activa Eso sí que hacía falta Porque a veces Tú quedas con la duda Bueno ¿Esto lo activo? ¿O es pasivo? ¿O cómo funciona? Ahora sí está Se nota Eso me gusta mucho Entonces Así es la nueva interfaz Cambiaron la velocidad Con la que Pues funciona el scroll En el caso de PC Que me encuentro yo También cambiaron El menú Para ordenar las cartas Antes tú hacías click Y se iba rotando Ahora ya hay un menú Y tú escoges Como lo quieres Si lo ordenan Por afinidad Si lo ordenan Por nivel Por rareza Por nombre Según lo que desees O por costo Como uno desee Ahí está el buscador Aquí están las afinidades Como ya tengo hecha la carta Pues ya Me salta ese pedazo Y aquí pasamos a las gemas Ahora hacemos click En la parte de arriba ¡Tun! Aquí están las gemas Entonces si entramos En las gemas Bueno Vamos a revisar esta Por ejemplo Aquí tengo ataques Potenciados Entonces vamos acá Siento que estas gemas Están gigantescas El texto también Es gigante Y abarca un montón De espacio Además de que Miren que casi Casi llega a ras De este cuadrito De acá Que en este momento No es necesario Porque sigue acá Es decir Ya no me va a mostrar nada Porque sigue siendo necesario Mira por ejemplo Aquí el texto Lo tapa Este cuadro Debería irse Cuando entras a las gemas No me gusta Siento que aún se ven Muy grandes Entonces sí Yo sé Estamos en beta Y hay justas por hacer Y la verdad No me agradó Todo el cambio que hicieron Tal vez si hacen todo Más pequeño No haya problema Siento que todavía Todo está como peleando Contra todo Bueno Ese es el cambio Y después Lo mismo Aquí las puedes ordenar Por nombre O por rareza Y aquí en finalizar Le colocas el nombre A tu deck Lo único es que Cuando le colocas el nombre Mucha gente ya queda como ¿Y ahora qué? Pues ok Te toca salirte Pero creo que ya una vez Le coloques el nombre Debería haber un botón Que era como Hecho o realizado Finalizado Alguna cosa así Y te saque de una acá Sin tener que darle salir Creo que no es muy intuitivo Pero bueno Esa es mi opinión Mi gente ¿Ustedes qué opinan De esa nueva interfaz Que tiene ahora el creador De más? ¿Les gusta? ¿Les parece que sí es funcional? ¿O qué le cambiarían? Bueno mis queridos jugadores Eso es lo más relevante Que tenemos que decirles Respecto a la interfaz de usuario Y el sistema del juego También hubo varios cambios En cuanto a los bots De la jungla Ya son mucho más Están mucho más optimizados Ya ayudan más A sus compañeros Ya no se quedan Tanto tiempo en la jungla Entre otras cosas Ya ese tipo de detalles Los encuentran En toda la La nota de actualización Que está en la página Eso sería todo por ahora Mi gente Espero les haya gustado Mucho este video Les haya sido útil Y nada Cualquier comentario Sugerencia que tengan Lo dejan abajito Abajito Y estaremos leyéndolos Les mando un besote Los quiero mucho Y nos vemos muy pronto En un próximo video No olviden que se acerca Se acerca el nuevo mapa Un abrazo para todos Y que ganen muchas partidas ¡Suscríbete al canal!